bienvenidos y bienvenidas a la presentación de este curso sobre descubrir notion para que pues para tu gestión y tu documentación antes que nada me presento soy noemi freixas llevo unos 15 años de experiencia en el mundo de la analítica de de goz de negocios del business intelligence y más recientemente también soy emprendedora y mentora para empresarios te dejo aquí todos mis links las formas en las que me puedes encontrar para cualquier duda para cualquier consulta o comentario que quieras hacer sobre el curso y vamos a ello qué requisitos que necesitamos pues la buena noticia es que no necesitamos prácticamente nada para poder abordar este curso no hay requisitos específicos que te puede ayudar pues como notion es una herramienta digital gestión de conocimiento gestión de tareas digitales pues te sería de ayuda si ya conoces este mundillo si has probado algún tipo de estas herramientas si no es el caso no pasa nada porque empezamos muy muy desde cero de hecho incluso en la misma plataforma de open webinars podrás encontrar otros cursos por ejemplo de asana de otro tipo de herramientas similares no iguales ya lo verás pero sí similares y que vamos a ver cuál va a ser el índice vamos a empezar con un primer módulo de aterrizaje que es esto de notion de que va qué pinta tiene siguiente vamos a ver las vistas principales vale hay muchos tipos de vista bastante interesantes y qué uso les podemos dar a estas vistas siguiente punto que vamos a ver sistemas base les llamo yo para el día a día es decir notion tiene la capacidad de permitirte gestionar tanto a nivel profesional tus proyectos como a nivel personal vale y esto es lo que yo llamo los sistemas base ok que más bases de datos bases de datos avanzadas de lo que más me gusta en notion es justamente esto que tiene la capacidad de que puedas crear tus propias bases de datos vamos a ver otro punto sobre planificación otro sobre integraciones con la api de notion verás con qué podemos conectar y qué uso le podemos dar también y por último cómo podemos ahorrar tiempo utilizando las plantillas que también notion nos permite crear bueno cuando es que son los objetivos principales de este curso por un lado mejorar nuestra productividad en la vida diaria no ya ya lo hemos avanzado un poquito que más crear y manejar nuestras propias bases de datos y repito puedes tener bases de datos de tu vida personal porque no que más vamos a ver páginas y bloques en notion vale como reutilizarlas y por último qué aplicación le podemos dar a todo eso casos de éxito casos de uso en nuestros proyectos ya sean personales como profesionales por último cuál es la metodología de trabajo muy sencilla primero tenemos un powerpoint como el que estás viendo ahora mismo donde tenemos un poco la referencia teórica a la vez lo que hacemos es entrar en la plataforma en este caso en notion y vamos viendo casos de uso en directo vamos construyendo en directo sobre la herramienta que hacemos también al final de las de algunas lecciones que son clave vemos las propuestas prácticas te plantea unos ejercicios para que te pongas en acción lo antes posible y por último tienes también a nivel ya de curso un test para que te puedas hacer tú mismo una autovaluación hasta aquí este vídeo sobre notion para tu gestión y documentación espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo sobre esta herramienta te invito a que hagas clic en el botón y accedas al curso en open webinars un art